Creo que en tu pecho hay el sol, creo que a su lado yo, yo, siempre espero a que anochezca para verte el corazón. Con las manos transformas la luz, en estrellas cuando quieres tú, ahora no sé si estoy en tu cuarto o en Plutón. Siento que eres transparente, me quito el caparazón, no sé que voy a romper, pero sé que aquí te conoce, yo, siempre voy a ir para vivir. Si me deslloviendo ahí, me piso en un otro lugar, me piso en un otro lugar, me piso en un otro lugar. Siento que eres transparente, me piso en un otro lugar, me piso en un otro lugar, me piso en un otro lugar. Si me deslloviendo ahí, me piso en un otro lugar, me piso en un otro lugar, me piso en un otro lugar. Siento que eres transparente, me piso en un otro lugar, me piso en un otro lugar, me piso en un otro lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.